Gracias. 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 Good morning. Good morning. Good morning. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por bueno!! ¡Gracias por如果 32 ferry de Video telegram telegram youtube del Gracias. 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 ¿Qué es lo que nos ha estudiando? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en la clase? Ya, pues, ya que habéis llegado a la clase de la Classe Recorder. Yo puedo hacer esto. Ya está. Hay que no hay que haya opción. Aquí hay que escribí en el rúpera. Me ha explicado, me ha explicado. Es una toma muy buena. Tecla. Good morning, Madhu. Gengaji me trae aca de se iláhaba de baja. Alciyóng se le dió. Alciyóng se le dió special. Alciyóng se le dió. ¿Qué? ¿Qué es lo que hacemos? 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 y si tienes que estudiar, no tienes que tenerle tension, tienes que tenerle un tema que lo que tienes que estudiar. Si tienes que hacer un DJ en el que te ha dicho, o si tienes que decir algo sobre todo, tu preocupación, tu concentración, tu concentración, ¿dónde debería estar? ¿Dónde debería estar? Solo en el estudio, tu focus, tu objetivo, tu logras que tu logras. ¿Tú también tienes que hacer esto? en la vida ¿Qué es lo que me ha visto? no hay no hay si lo hace que 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 en la vida, se puede ir a la la gente, se puede ir a la gente, se puede ir a la gente, no no no, si no tienes que tenerla en tierra, ni la mano, si bien, no tienes que tenerla en el Earnest o en la cama, pues con aquel que tu tienes que hacer, tu tienes que themselves low, tu quieres, tu tienes que ser Visible, tu tienes que comer, tu tienes que comer, todo todo, ¿cién no ? Si no te oyes, a quien no te lo aso. ¿Parejo, tu tienes queivar better? Para el alma, se llaman, se despejo, ya, ¿no?, ¿qué le vamos a hacer? y ha y Ví, lo que T 요즘 free ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se 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 dice? ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué? 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 que no se ve bien ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se sienten tantas % de las personas son Marcos se estudiaron? ¿Cualmente otras partes? ¿Cuál es la Jane? ¿Cuál es la gente que es importante que la gente. Cuando empezamos a estudiaron, cuando estudiaron las partes, me decía que cada parte de las partes. Cuando estudiaba, no estaba estudiando. Ellos hablaban, que tiene parte de las partes de que la gente se levantól y donde está. que si es así, no hay ni 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 ¿Qué es lo que ha dicho? leaving como ошga ¿Cuándo cuando decía no 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 se la entonces así así sí 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 ¿Qué significa? ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces aquí el suficio, suficio que me ha hablado ayer, suficio que me ha hablado ayer, suficio, ¿qué piensan? ¿Petni? ¿No? Suficio, suficio, ¿qué piensan? ¿Petni? 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 ¿Pet del mundo Entonces, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? en la vida y y ¿Qué es lo que hay? a 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 y y ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que hicieron? Si lo sé, ¿es qué ha dicho? Los cambios que accipados de accipado. Los cambios que la conciencia al pueblo. Esto es el conjunto de accipado. Luego, ¿qué es «vido y bueno». ¿Eso que está enojamiento a accipado y bueno? ¿Vido y bueno, 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 ¿no? ¿Tien? ¿La nos pregunta? ¿Akcem los cambios que están. ¿E si hacen estos, ¿vido concimetros, ¿vido? ¿Conocados. y ¿Qué es lo que hay? ¡Suscríbete al canal! Así que os vamos a escribir a esto que está en la carta. ¿A dónde está llegado? La rey de la que se ha llegado. La rey de la granja. Eso es la la que se ha llegado. ¿Ahora está en el marrachado? ¿La senda que se ha terminado? ¿Ahora está en el marrachado? ¿Ahora está en el marrachado? ¿Ahora está en el marrachado? si alguien le pregunta que se puede preguntar a su que se puede entender no no entonces ahora les contamos que el programa 3 se ofis shakha se ofis shakha se ofis y 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 ¿Qué es lo que le ha hecho en la la rama? ¿Apúji, ¿qué es lo que tienes que decir? 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 y 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 ... y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.